Gracias por ver el video. Traducciones de Radio y Televisión, Sucre, Bolivia. Traducciones de Radio y Televisión, Sucre, Bolivia. Y también la persona que lo lleva a su mascota. Y estamos hablando sobre la cuarentena y nuestros animalitos. En busca de crear conciencia, el mayor grupo por los derechos de los animales en el mundo, PETA, que se llama este grupo, muestra a través de una campaña gráfica la analogía existente entre el aislamiento, Sucre, cautiverio animal, la llegada del nuevo coronavirus al mundo. Ha transformado la vida como la conocemos, llevando a casi todo el mundo a un confinamiento sin precedentes en pro de salvaguardar nuestra salud. Un aislamiento del cual por lo menos se tiene certeza culminará siendo conscientes de ello. El mayor grupo por los derechos de los animales en el mundo, PETA, ha querido enviar un mensaje a toda la humanidad por medio de una campaña gráfica trabajada de la mano de la agencia independiente mexicana, Aptia, Troipeta, la función de la analogía existente entre nuestro confinamiento y el cautiverio animal en zoológicos y otras instalaciones de este tipo. La idea es que parte de que la contingencia sanitaria ha obligado a la agencia a vivir en confinamiento, pero tarde o temprano volverán a estar en libertad. ¿Qué pasa con millones de animales que por egoísmo y crueldad del hombre viven en cautiverio? Ustedes se han puesto a pensar en estos animalitos, nunca volverán a ser libres. Se manifiestan los creativos encargados de la campaña. Es así como por medio del sentimiento de la empatía, PETA y Arthur Troy buscan crear conciencia sobre lo que consideran una problemática normalizada en las diferentes imágenes de las campañas. Se pueden ver a diferentes personas encerradas en sus hogares, que tal y como los animales en cautiverio miran, pero es tener con tristeza y anhelo cautiverio. Cautiverio es acompañada por el clay, ahora ya saben lo que siente. Un potente mensaje que no busca más que terminar con el hábito de tener animales en cautiverio. No sé si alguna vez, por ejemplo, tú, que no puedes salir a las calles solamente a través de tu ventana, ves, añoras poder salir, respirar aire puro, caminar, sentirte libre, todo. Eso es lo que pasa también con nuestros animalitos en los zoológicos que están en cautiverio. ¿Y cómo puedes cuidar a tus animalitos del coronavirus? A veces no sabemos cómo. Claro, ellos no son, no nos contagian, pero nosotros sí podemos contagiar a nuestros animalitos. Por ejemplo, como aspecto positivo hay que enseñar que es la primera vez que se ha regulado algo en positivo a nivel estatal para atender a los animales. Sobre todo esto en España, literalmente invadidos por un maléfico virus conocido ya el día de hoy. Todos como coronavirus o COVID-19 que está cobrándose, no solo la vida de muchas personas, sino también esto mundialmente, hasta en nuestro país también, nuestra ciudad, la economía de muchas y otras, y por tanto también la salud emocional de estas. La virulecia de este malvado virus dio lugar aquí el pasado, por ejemplo, 11 de marzo, la Organización Mundial de Salud. El avance de la situación sanitaria a la categoría de pandemia internacional. Ante esta situación, el gobierno español se puso las pilas, al menos en parte publicando, pocos días después del Real Decreto 463, quebrado 2020, del 14 de marzo, por el que se declaraba el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, esta norma entró en vigor, es decir, es de aplicación desde el mismo día de su publicación, que fue sábado 14 de marzo. Del citado Real Decreto hay que le señal que por primera vez en España se ha limitado limitado la libertad de circulación de las personas en todo el territorio español, al menos desde que tenemos la Constitución. Esto en España, ellos empezaron con su Constitución Española desde 1978, el artículo 7 de esta norma fuebe con carácter de generar la libertad de todas las personas a salir de sus casas. Por tanto, en este precepto es responsable legal de que la mayoría de los españoles estemos confinados en nuestras casas. Se ve como toda norma legal que se precie, tiene sus excepciones, en virtud de las cuales algunos ciudadanos podemos salir de casa, siempre y cuando no estamos en cuarentena por prescripción médica o nos hayamos contagiado por el maldito virus. Es que, supuestos, podemos salir de casa, solo podemos salir de casa para ir a trabajar al supermercado, a comprar alimentos y tantos coronados. Pero, ¿qué ocurre con los animales? A priori parece que esta norma se ha olvidado de ellos. La respuesta es a sí y no. Sigue leyendo y te lo explico. Si tienes un animal o cuidas gatos ferales o colaboras con protectoras de animales, es lógico que le plantees alguna o todas las cuestiones siguientes. Puedes llevar a mi querido animal, veterinario, si veo que se encuentran mal, puedo sacar a pasear a mi perro para que haga sus necesidades. Puedes ir al campo o a otra residencia mía o de un amigo o familiar es válido o que no viviendo actualmente en su casa para alimentar a sus animales. Son esas preguntas más frecuentes que nos hacemos. ¿Puedo seguir colaborando en mis tareas de voluntario en una protectora de animales? ¿Puedo seguir alimentando a los gatos ferales? Bueno, las respuestas a estas se pueden realizar, claro. Pueden, durante algunas, durante la vigencia del estado de alarma, las personas únicamente podrán circular por las vías del uso público para la realización de las siguientes actividades. Las personas únicamente podrán circular por las vías del uso público. Cualquier otra actividad analoga, naturaleza, sobre todo, sobre todo eso, hay que tener, sobre todo, mucho, mucho cuidado. Siempre de no dejar de utilizar el barbijo, que es muy importante, para hacer este tipo de actividades. Por ejemplo, puedes ir a colaborar, alimentar, tal vez, algunos animalitos que están en alguna casa donde sus dueños no están, o cualquier otra actividad análoga, naturaleza, que habla de hacerse individualmente, salvo que se acompañe a personas con discapacidad o por otra causa. Justificada la actividad análoga, naturaleza, individualmente, causa justificada. Y, por tanto, siempre y cuando se haga de forma individual, se puede pasear a un perro, se puede ir a proporcionar alimento y agua, como te decía, medicación a colonias, salinas, animales de refugios, alberdes, protectoras de animales, también a los animales ubicados en fincas, campos propios o de familiares, amigos o conocidos que no puedan conducir para evitar los desplazamientos, hipótesis, viven lejos. O si están enfermos, o sea, ya fuera de la ciudad, o que por desgracia hayan fallecido a causa del COVID, o por otro motivo. Aparte de lo previsto en el artículo, es apartado, acabo de mencionar. Hay que tener en cuenta también el apartado B, ya que este permite expresamente a todo el ciudadano llevar a su animal al veterinario cuando éste se encuentre mal o precise de una división veterinaria. Puede hacerlo si necesita así de urgencia, una atención. Los centros veterinarios se encuadran dentro de las categorías de servicios y establecimientos sanitarios. No te olvides, ellos también tienen sus horarios. Están también con las normas de bioseguridad. Las recomendaciones emitidas por la Dirección General de los Derechos a los Animales que preside Sergio García Torres en España, la instrucción, esto también a nosotros nos interesa mucho. Por ejemplo, la instrucción que el 19 de marzo del 2020, realizada por el Ministerio de Sanidad en la que se establecen criterios interpretativos para la atención de animales domésticos en la gestión de situación difícil sanitario ocasionada por el COVID-19. Como aspecto positivo, hay que diseñar que es la primera vez, por ejemplo, que esto en España se ha regulado algo en positivo a nivel estatal para atender a los animales gracias a la Dirección General referida a la demanda social de las entidades de protección animal y de la ciudadanía. Está bien hecho. Qué bueno realmente que se preocupen también de nuestros animales, porque ellos también necesitan atención, necesitan ser llevados al veterinario, necesitan ser alimentados. A esto además hay que sumar el estado de nerviosismo, caos y miedo que tenemos todos, incluso los agentes, porque estamos ante una pandemia internacional que se está llevando muchos seres queridos. Por eso, tanto los agentes como las personas que cuidan animales están poniendo en riesgo su vida y la de sus familiares. Por eso, hago un llamamiento a la solidaridad, a escucharse a ambas partes, no alterarse en ambos casos, a organizarse, ayudar a nuestros animalitos. Y yo, como se dice más oficialmente, me saco el chulo por eso, esos grupos, esos grupos que están haciendo, que miren, todo este tiempo que ha estado durando esta pandemia, hay grupos que no se han descuidado de nuestros animalitos, de nuestros animalitos también, se ha hecho esta campaña, sobre todo para brillar a nuestros peluditos. Haciendo ropitas, imagínense, haciendo ropitas, ya le quito para el frío, ustedes saben que estamos en pleno invierno, las noches y las madrugadas son sumamente crudas, en unas ciudades más que en otras u otros países, ¿quiénes los animales? ¿cuántos animales deben morir congelados también? Y esos grupos les dan, por lo menos, les ponen algo calientito, les cosen ropita para que puedan poder pasar la noche fría. Ahora si tú puedes ayudar, en un rincóncito detrás de tu puerta, una chompita, una chompita, aire solito, para que por lo menos pase toda la noche animalitos, hay gente que hace eso, o bien puedas albergar a un animalito, o puedas adoptar de una vez por todas. Y ayudar a los animales, a las personas que como tú los ayudas durante este tiempo que dure el estado de alarma, también decirte a las, no solo a los animales, en situación de calle, también ayudar a la gente en situación de calle, y a los humanos, ayudarlos, ser solidarios, facilitarles, ayudar a nuestros animales, como a la gente también, en condiciones de calle. Vamos a seguir escuchando buena música, cuando nos van a 16 horas con 19 minutos, tú estás en compañía de tu programa, Mundo Animal, vamos a escuchar a Juan, no quiero. Una audición diferente, un ambiente que te motivará, historias reales de la vida, Mundo Animal, por canal Victoria Online en YouTube, bajo la conducción, de Marta Aurora Pérez, visita nuestro canal y comparte algo diferente, de la vida de tus mascotas, dile no al maltrato animal, con el auspicio de Victoria Producciones, de Radio y Televisión, Sucre, Bolivia.